Esta noche yo quiero saber si en mi orquesta los de ritmo suenan bien Fue para ser buen timbalero, bonguero o vocero, hay que saber sonar, darle duro a los cueros Fue para ser buen timbalero, bonguero o vocero, hay que saber sonar, darle duro a los cueros Dale, dale a los cueros, dale, dale a los cueros Pero que mira como suena el timbal, pero que mira como suena, que vuelve, que vuelve a vivir Dale, dale a los cueros, ¡Que no, 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 oye mira Que no me rompes me viejo, dale, dale a los cueros Aprovezcate si quieres, que traigo la rumba, abuela, rumberito de mi pueblo Dale, dale a los cueros, pero que mira como suena el cuero, pero que mira como suena el rumbero Para que vacile mi salsa Con sabor Dale, dale a los cueros Dale, dale a los cueros Rompese pellejo Así la luna no muere Que no llegue a mí, ya llegó Dale, dale a los cueros Pero que no me rompe pellejo Yo te lo digo Tu perito de mi pueblo, pero bueno Dale, dale a los cueros Manuel Durán se lo inspiró Pero que mucho se lo cantó Y ese soy yo, timbalero bueno Dale, dale a los cueros Pero que mira cómo suena el timbal Para que vacile muchachos Que ven y ven a gozar Dale, dale a los cueros Oye, que no me rompa los cueros Dale, dale a los cueros Dale, dale a los cueros